Hola, ¿qué tal? Os traigo hoy un unboxing y una review del INI V3, un modelo que en China ha tenido mucho éxito y mucha demanda y ha estado agotado durante mucho tiempo. Y luego yo lo he comprado en Antelife, me ha comprado 140 euros, ahora mismo hay stock creo, y me ha tardado, lo compré un domingo y me ha llegado un martes, o sea que como tienen en almacén aquí en España, suele tardar bastante poco. La característica de este móvil es un quad core, una pantalla de 5 pulgadas, bueno ahora os detallaré algo más, vamos a ver primero la caja, bueno lo que he dicho yo antes, es un quad core a 1,3 GHz, Android 4.2, pantalla HD de 5 pulgadas, GPS y a GPS, una de las características más importante por así decirlo es que el grosor que es de tan solo 6,5 milímetros y bastante fino, ahora lo vamos a ver, está comprado en Antelife, nos han regalado una funda tipo libro, bastante simple, se puede doblar para ponerlo a grabar vídeos, aunque un poco simple, manual en inglés, un protector de pantalla, siempre viene bien para evitar arañazos, unos auriculares, con función para micrófono y para coger llamadas y demás, cable USB para cargarlo y el cargador que es europeo, europeo, nada de adaptadores chinos, lo dejamos todo como estaba, hay algunos modelos chinos que siempre llevan el protector de pantalla puesto, pero este no lo tendremos que guardar nosotros, vamos a ver, aquí tenemos el LNU, como podéis ver, 6,5 milímetros nada más de grosor, el diseño es muy bonito, acabado lateral metálico, bastante bonito, no pesa nada, lleva la batería incluida y no pesa nada, pesa, no sé si son unos 130 gramos o algo así parecido, bueno y como pone aquí la pegatina tiene NFC, la pantalla es HD, la cámara frontal también es HD, características bastante importantes para el precio que tiene, también la cámara trasera de 13 megapíxeles, que es una Sony XMORE bastante buena, solo por el hecho de ser el Sony ya, nos hace indicar que debe hacer unas fotos bastante buenas, y bueno vamos a ver un poco, tiene un giga de RAM, 16 giga de ROM, tiene un gestor de movimientos tipo Samsung con, para pasar páginas y fotos con la mano, y la tecnología de la pantalla también, no sé si lo habré dicho antes, es Gorilla Glass, para antiarañazos y antigolpes y demás, tiene una resolución de 1280 x 720, lo que habíamos dicho antes, una resolución HD, y vamos a verlo un poquito, tiene flash, flash de LED, aquí tiene un micrófono, el micro jack, cable USB para cargar el móvil, un doble altavoz, que esto me recuerda al HTC One, tiene aquí los tres botones del de menú, Home y Back, que ahora lo veréis la peculiaridad, que el botón Home se enciende una lucecita de color en vez de la típica casita que hay en los móviles, el subir y bajar el volumen, el botón de encendido, vamos a verlo por dentro, no sé si lo habéis tenido vosotros, pero no pesa nada, no quiero cargármelo todavía, tenemos la batería que aquí tenemos la ranura para la microSD, afecta hasta 64 GB, tenemos una ranura para microSIM y otra para la SIM normal, y bueno, el flash del LED, lo tenemos aquí, no sé si será de doble LED, parece doble LED, no, es un único LED, y con batería pesa poco, pero es que sin batería ya pesa, no pesa nada, vamos a probarlo, a enchufarlo, y lo he hecho con la batería, tiene tecnología NFC, que ahora últimamente se lleva muy de moda, en los productos chinos, como veis se enciende bastante rápido, ya os tiene en el menú, como veis la luz, a ver, se enciende la lucecita en vez de casa, el logo de la casa típico de los smartphones, sale una lucecita, el botón menú, el botón de retroceso sale una flechita típica, pero el botón de home, es una luz, es original, vamos a ver, tiene Android 4.2, típico Jelly Bean, ahora os mostraré un poco las características con la Antuntu, que la tengo por aquí, ya se lo he pasado yo antes, una puntuación de 17.219, procesadores, el MTK6582, tiene la Mali, la GPU, la Mali 400, ha salido ya la 450 MP4, hasta la anterior, bueno, asegura esto, 18.2 megapíxeles en la cámara, si se veis equivocado, porque son 13, tiene un giga de RAM, la memoria entera nos deja unos, lo que sale aquí, a ver, sí, de los 16 gigas que tiene, a ver, a ver, 320 píxeles por pulgada, DPI, sigue saliendo, la cámara frontal de 8 megapíxeles, sí, eso sí lo sé, pero la cámara trasera, supuestamente es de 13 megapíxeles, aquí nos sale 18, que no lo creo, que sea 18 megapíxeles, aunque ya tendré tiempo de probarlo, tiene los típicos sensores, el compás, distancia, tal, si lo veis bien, a ver, el autoenfoque aquí siempre funciona bien, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una foto, a probar la cámara, la foto, pues, calidad normal tampoco, veo ya ahora mismo, las condiciones de luz tampoco son óptimas, pero, no sé si se apreciará bien, bueno, vamos a ver, tiene una interfaz, o sea que iNew ha sacado un pequeño launcher, porque no es Android, Android, tiene unos pequeños matices, en cuanto a iconos y configuración, como si lleva algún vídeo de serie, se ve bastante bien, a ver qué ha pasado aquí, de momento veo, como veo, no tiene, bueno, salvo que le sale error, no veo que tenga lag, se ve bastante bien, lo que me gusta del móvil también, aparte del diseño y el grosor, es el Gorilla Glass de la pantalla, para evitar arañazos, con las simples llaves o algo, aunque siempre alguno se llevará, el doble altavoz también se escucha bastante bien, y bueno, la cámara la probaré en condiciones con más luz, aunque de momento parece que hace buenas fotos, lo que quiero probar es el flash, que es el fallo de todos los móviles chinos, el flash en condiciones de oscuridad, siempre nos deja mucho que desear el flash, vamos a borrar esto, bueno, este pequeño review tutorial, no tutorial no, un box, creo que ir a comprarlo, ahora mismo tiene, lo tiene en Antelife, también está en Pandawid, Antelife ya os digo, como tiene nomazón en España, me ha tardado tres días en llegar, por 140€, y ha sido bastante rápido, y además viene por MRV, y cualquier pregunta que tengáis, me la dejáis aquí puesta o algo, yo intentaré contestaros, intentaré hacer un segundo vídeo con las mejoras que se puedan hacer, con más fotos y demás, y bueno, esto es todo.